Con el permiso de la mesa directiva, también le doy una cordial bienvenida a quienes nos visitan de Playa del Carmen. Las reformas propuestas en los diversos ordenamientos jurídicos que se someten a votación el día de hoy pretenden fortalecer y garantizar la equidad laboral en la medida que fomente el empleo y el emprendimiento femenino. En particular, se intenta promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, en el uso, goce y disfrute de la tierra y de manera simultánea incidir en mayor grado en el desarrollo rural y obtener mayores beneficios de él sin discriminación alguna. El énfasis en incubar y desarrollar el espíritu emprendedor e igualdad de empleo entre las quintanarroenses obedece a diferentes mandatos. Desde un punto de vista social, la independencia económica puede traducirse en menores niveles de violencia de género en sus diferentes expresiones. No tener un ingreso seguro muchas veces implica aguantar maltratos domésticos por miedo a denunciar y en consecuencia perder la única forma de subsistencia. Procurar la solidez financiera en las mujeres revaloriza a nuestro género. En el aspecto económico, un trabajo remunerado para las mujeres también significa empoderamiento, disminución de niveles de pobreza, la transformación de su entorno y mayores niveles educativos para su descendencia. Además, cuando las mujeres emprendedoras adquieren la preponderancia que les corresponde, los beneficios van más allá de lo inmediato. Se convierten en creadoras de consenso, de relaciones incluyentes, de empoderamiento mutuo y en establecer lazos colaborativos. Así, a pesar de los muchos avances en materia de género, todavía quedan grandes brechas que sortear para las mujeres. Salariales, educativas, culturales, ocupacionales y sociales. Es necesario entonces que se adopten diferentes estrategias para solventar tales inequidades y, en consecuencia, aspirar a una vida digna, plena, en igualdad de derechos y obligaciones, donde la capacidad, motivación, preparación, los criterios de superación, sean los criterios de superación y no de género. Este dictamen que se pone a consideración de ustedes contribuye a ello. Por eso, sería de mucho valor para todas las mujeres quintanarroenses obtener un voto favorable a él. Es cuanto. Muchas gracias.